Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Nayeli Quiroga Romo, egresada de la Maestría en Desarrollo Educativo de la Línea en Política Educativa. El trabajo de tesis que presenté se tituló Enlace, una política de evaluación en la educación primaria. En ella doy cuenta del cambio de las prácticas docentes a partir de la teoría social de Bordí. Invito a todos los compañeros a vivir esta experiencia de titulación. ¡Gracias!